Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor el piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Ya, 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 ya Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Gracias por ver el video